La ciclovía nocturna realizada en el municipio de Puerto Berrío durante los últimos años regresa mañana 15 de febrero con el fin de que los portueños tengan una integración sana. El padre de Diomer Arley Gómez realiza la invitación. Claro que sí, en común unión con la Alcaldía Municipal, con la Plataforma de la Juventud liderada por nuestro compañero René, por el concejal Juan David Ochoa, la parroquia Nuestra Señora de los Dolores quiere vincularse a una jornada nocturna en bicicleta. La hemos llamado ciclovía nocturna. Ya hace varios años la venimos realizando aquí en el municipio. Queremos iniciar este año con esta nueva ciclovía nocturna. Entonces invitamos a todos los jóvenes especialmente, pero toda la comunidad de Puerto Berrío está invitada para que en esta noche del jueves 15 a las 7 de la noche nos encontremos en el parque principal y demos un recorrido por las calles principales de Puerto Berrío. Después nos vamos a encontrar todos en el muelle, allí vamos a tener un afogato, un momento de encuentro, un momento de más melos, de manera que nos podamos integrar y abramos cada día más espacios a la juventud que tanto lo necesita. Para la Plataforma de la Juventud este tipo de espacios son importantes porque aportan un sano esparcimiento de la comunidad en general. Por eso decidieron institucionalizar esta actividad deportiva. Así lo informa René López, coordinador de la Plataforma. Hemos decidido institucionalizar la ciclovía nocturna una vez al mes. Queremos canalizar toda la energía de los jóvenes de nuestro municipio para que así ejerzan todas sus aptitudes, toda su energía en las actividades más sanas que nosotros como administración municipal le podemos brindar. Para finalizar, el Padre Diomer invita no solo a los ciclistas sino también a todos los que realizan algún deporte, ya sea patinaje o incluso actividad física. Claro que sí, todos estamos invitados. Hay una cosa muy importante que me acaban de caer en cuenta, que no solamente los que están en bicicleta sino también en patines, patinetas, incluso los que quieran acompañarnos en el trote porque la verdad como somos tantos pues el ritmo es más lento. De todas maneras va al carro de la policía, va al carro de la parroquia animando con la música. Es el ritmo pues de hacer deporte, de estar unidos y quizás los que quieran esperarnos allá en el muelle también lo pueden hacer para este momento de integración.